Estás mirando el cielo desolado Tu historia de ladrillo y de porto El corazón sencillo y lastimado Con un perfil de tango y corralón Tal vez con sudor de arrinconado Te vio en la calle vieja el paredón Y estás en esa esquina del pasado Al lado de los chalas y del buzón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tan ordecio trenzaba cada noche Un desafío Patio mío De la rompita colgada De la barra que sirvaba Y el sabalaje bravío Patio mío Oh, rancho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo la suerte Te la buscará la muerte Para no dejarte más Que añoran los compadres Maja y leyes Que lloran vallador sentimental Tan bien de los chalas y tan chenque La pareda bollera de percal Malibu que le esquina mal herido De sangre entre adreños Fue un malbón Para salvarte Patio del olvido Te reza su reposo Un mal manguero Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tan ordecio trenzaba Cada noche un desafío Patio mío De la rompita colgada De la barra que sirvaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo la suerte Te irá buscará la muerte Que para no No dejarte más